mi gente mi gente saludando muy buenos días cómo están cómo se sienten espero que bien yo de maravilla gracias a papá dios mi gente estoy llegando a pensar de que estas personas se quieren mucho más de lo que uno se imagina pues les estoy hablando de anuel doblea y de su actual pareja si esa misma la chica que muchas personas a diario critican si sube fotografía con anuel le dicen hombre y todo eso sea que hay muchísimas personas en redes sociales ofendiendo a esta chica diciéndole que parece hombre y que es hombre de que anuel doblea está con otro hombre pues para mí que ellos son muy felices por aquí estaremos viendo lo que anuel doblea le hizo una hermosa sorpresa y ella muy feliz realmente vean anuel doblea yo sé que se siente muy feliz estando con esta chica pese a todas las críticas porque muchas veces hay mujeres que en fotos no se ven tan bien como en persona y quizás la forma de ella ser con anuel doblea quizás eso tiene anuel doblea enamorado quizás le da paz y tranquilidad recuerden que quien dejó a jailín para nadie es un secreto fue anuel doblea que incluso lo anunció en vivo diciéndole que ya diciendo que ya no estaba con ella y todo eso para que estén claro quizás ya no es doblea no tenía paz como la tiene ahora con su nueva pareja anuel doblea hace unas horas e hizo esta historia donde dice esto se sabe que fue para su novia ya que la critican mucho tú estás rica mi amor a ti nadie te quita el brillo para que te claro está tan tranquila chica que a ti nadie te quita el brillo dice anuel doblea gente pues ya y la más viral hace unas horas se publicó estas fotografías que estaremos viendo por aquí ya están diciendo que porque ella y la más viral tiene estas botas y las mismas o similares a las que salió anuel doblea recientemente cuando reapareció en redes sociales vean qué coincidencia no vean esas fotografías de ya y la más viral pues también publicó este cortecito aparentemente de una tiradera que dicen que ya el in y le está tirando a toquicha escuchemos comenten aquí debajo mi gente su opinión sincera en torno a esta relación de anuel doblea y de su actual pareja y de ese pequeño cortecito de esa tiradera de ya el in para quien será para toquicha comenten aquí debajo no 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 no